MOLIVISIÓN, CANAL 73, Y CENER, TODO EN COMUNICACIONES, PRESENTA SOLO NOTICIAS, UN RESUMEN CON LOS HECHOS MÁS IMPORTANTES DEL ACONTECER PROVINCIAL Y REGIONAL, SOLO NOTICIAS, POR MOLIVISIÓN. LA SONCONTECER PROVINCIAL Y REGIONAL Estamos muy felices porque ya ha llegado nuevamente otro fin de semana. Le saludamos desde el estudio número 1, Gustavo Sepúlveda Reig. Queremos contarle y mostrarle además en imagen lo que ha sido el acontecer noticioso de esta semana acá en la región del Maule. Es por eso que nuestro departamento de prensa ha preparado este material en este resumen de noticias de la semana. Los invito entonces a que juntos vamos a revisar las imágenes. El Cerro Gines de Constitución quedó sin culpables por desplome de edificio el 27 de febrero. La ministra del Medio Ambiente inauguró en la región del Maule planta de medición de calidad del aire. La PDI incautó más de 2.000 fuegos artificiales a comerciante ambulante de Talca. Ministerio del Desarrollo entregó 15 casas tuteladas a adultos mayores en riesgo social. Éxitosa resultó la nueva versión de la fiesta de la chicha en Sagrada Familia. Nuestro canal conoció la tradicional vendimia en la comuna de Gualañí. Queremos comunicarle que usted también nos puede ver en internet a través de su computador o si tiene internet en su teléfono celular. En cualquier lugar puede ver las noticias a través de nuestro sitio web www.molevisión.cl. Usted se va al link ver noticias y ahí va a ver las noticias del día lunes, del martes, de todos los días de la semana, la que más le interese. Esta es una nueva tecnología que ha aplicado nuestro medio de comunicación para así poder llegar a una gran cantidad de televidentes. Vamos a un corte en la publicidad y ya vamos a entrar de lleno porque queremos compartir con ustedes el trabajo de Michel Quesada y también de nuestro departamento de prensa. El femicidio es el resultado extremo de la violencia de género que ejerce el hombre hacia la mujer. Ayúdanos a prevenir. Televisión por cable Más de 50 canales Más económico Canales primos CEMED adultos Canales para toda la familia Mejor imagen Más entretención y cultura CEMED Todo en comunicaciones Casa La Única se moderniza y ofrece para usted nuevos medios de pago Pague en nuestro local con tarjetas Visa Falabella, Red Compra, ABCDIN, RIFLEY, ITES, tarjetas bancarias, cheque y efectivo Ah, recuerde que su tarjeta cuenta RUT también es Red Compra Casa La Única, la casa de Curicó, lo espera en Montesquina Rodríguez Sus consultas a casalaunica.gmail.com Casa La Única es marca registrada Bien, vamos a comenzar con nuestras noticias Y nos vamos a trasladar hasta la Comuna de Constitución Porque allí el desplome de 12 edificios en el Cerro Ojiín Que terminó con la vida de 8 personas por aplastamiento Quedó sin culpable El Tribunal Oral de Talca absolvió a los dos últimos imputados por el colapso de la estructura Que no resistió el terremoto del 27 de febrero del año 2010 La decepción de los familiares de las víctimas de la tragedia No soportaron este veredicto y se retiraron de la sala del Tribunal Oral de Talca Declarando que no es posible que 8 personas mueran en las circunstancias Como ocurrió el desplome de los edificios Y no exista responsable de aquello Hicieron responsable que conocieran que se habían equivocado El veredicto dictado por el Tribunal Oral de Talca Resolvió por unanimidad absolver al ingeniero civil Oscar Castro por considerar que no tuvo ningún tipo de responsabilidad En el desplome de los edificios Mientras que en el caso del ingeniero civil Ricardo Aránguiz El voto absolutorio tuvo un voto de minoría De la magistrada Cecilia Díaz Quien a su entender tendría responsabilidades a ser el quien realizó el diseño En la estructura en forma incompleta Siendo ese diseño el que ingresó como proyecto Para su aprobación y posterior construcción Así las cosas Y no reuniéndose los requisitos del tipo a su respecto Corresponde dictar sentencia absolutoria a su favor Se alzan las medidas cautelares que afecten a los acusados Debiéndose tomar nota y oficiar al efecto Perdón No, Matado, no dije Destruido Efectivamente Pero confío Confío en que al menos Se va a establecer la verdad Porque yo ahora voy a hacer las acciones pertinentes Contra todos los responsables Y si de ello obtengo algún beneficio Compensaré a las familias Que directamente fueron Perjudicadas, dañadas Mi intención es que prevalezca la verdad ¿Y cuál es la verdad? Yo creo que los jueces fueron bien claros A pesar que hubo una discrepancia Pero también es cierto que A todos nos dan una misma enseñanza Pero no todos en la misma Sacacidad Eso es todo ¿Cómo a todas las fiscalías subieron en este juicio? La fiscalía La fiscalía Tropezó dos veces con la misma piedra ¿Y el que habían destruido su carrera profesional? Muy tranquilo Muy tranquilo Muy tranquilo Yo fui involucrado en esto Por las mentiras desarrolladas Por el ex jefe del departamento técnico Don José Luis Santander Que mintió en el juicio anterior Y por eso fui involucrado en este juicio Pero yo cumplí cabalmente Con todas mis obligaciones como ingeniero Y cumpliendo con todos los reglamentos Y los protocolos del servicio Para la función que desarrollé ¿Alguna acción legal En contra de estas personas Que usted dice que mintieron? Están en curso Hay una querella presentada En contra de Don José Luis Santander Por falso testimonio en juicio Todo el año pasado Una condena Contra estos dos imputados Por disposición de la Ilustrísima Corte de Apelaciones Se ordenó hacer un nuevo juicio Pusimos a disposición del tribunal Todos los antecedentes Entre ellos peritos De destacada trayectoria Documental Y el día de hoy Uno de los jueces Ha estimado que Si tenía responsabilidad Uno de los ingenieros No El resto no ha compartido Dicha decisión Respetamos la resolución del tribunal Vamos a estudiar La sentencia En principio No es recurrible A través de recursos ordinarios Pero vamos a estudiarla Para dar una opinión Más técnica al respecto ¿De qué le voy a derrotar Para el Ministerio Público? Mire El Ministerio Público Tiene como misión Investigar todos los delitos Perseguir las responsabilidades penales De las personas Cuando estima Que existe esta responsabilidad Aquí hay ocho personas Que fallecieron Hay peritos De destacadas universidades De nuestro país Que han señalado Que hubo una negligencia Que hubo ingenieros Involucrados En estos hechos Y por nuestra obligación Constitucional Seguimos ¿Cierto? La responsabilidad de ellos Hicimos un primer juicio Un segundo juicio Y en definitiva Esto no es una derrota Para el Ministerio Público Sino que es sencillamente Cumplir nuestra labor Constitucional Bien Vamos a otro plano De la información Les recuerdo Que estamos En este resumen De noticias De la semana La Ministra Del Medio Ambiente María Ignacia Benítez Visitó Esta semana La región del Maule Para inaugurar Las estaciones De monitoreo De la calidad Del aire Que han sido Instaladas En diversos puntos De la región del Maule En Talca Y en Curicó Las estaciones Son parte De un proyecto De la Seremia Que cuenta Con puntos De monitoreo En la Universidad Católica del Maule El Cefán La Florida En Talca Entre otros Las estaciones Permitirán Medir Los niveles De material Particulado Y gases Y compararlo Con las normas Primarias De calidad Del aire Realizar análisis Químico Entre otras mediciones Que permitirán Tomar las medidas Para el futuro Plan de Descontaminación Ambiental El Cefán El Cefán El Cefán La región metropolitana era Chile, y la región metropolitana no es Chile. Hay más de 10 millones de personas expuestas a niveles altos de contaminación por material particular fino, que es la parte más dañina del material particular, y un 60% de esa población está en las regiones o en las ciudades del sur de Chile. Y si ustedes se recuerdan, todo este foco ha estado centrado estos últimos años en las ciudades del sur. ¿Qué monitoreo para que la gente pueda entender en términos bien prácticos y sencillos? Bueno, van a haber tres estaciones de monitoreo que estamos inaugurando. En particular, esta tiene la particularidad de que es muy completa, va a ser referencia para todo el sur de Chile, porque no solamente va a medir el material particulado fino, el material particulado grueso, sino que también va a tener un sistema que permite identificar cuáles son las fuentes que originan las concentraciones de material particulado. Todos sabemos que en el sur de Chile el uso de leña es uno de los principales causantes de la contaminación atmosférica por material particulado. Pero con esto vamos a poder precisar cuánto es ese aporte y efectivamente confirmar lo que sabemos, pero que de alguna manera no se ha medido en forma continua. Así que con esto queremos dar cuenta de nuestra preocupación. Lo que hay que recordar siempre es que lo que no se mide no se sabe, y lo que no se sabe es más difícil de controlar. Y por lo tanto damos cuenta de que para el gobierno del presidente Viñera, el cuidado de la salud y la calidad de vida de las personas es un eje fundamental de nuestra gestión y ha sido el eje prioritario del Ministerio del Medio Ambiente durante toda nuestra gestión a contar del año 2010. Ministra, ¿qué tanto se raro? Recordemos que Talca es una de las ciudades más contaminadas del país y es por eso también que durante esta semana se realizó en la Plaza de Armas una feria, la cuarta feria de la leña, donde le enseñaban a los usuarios de estufa justamente a leña a poder utilizar, saber utilizar sobre todo la leña seca. Es una campaña que fuertemente ha comenzado acá en la ciudad de Talca. Vamos a continuar con nuestras noticias. El Senama completó los cupos en condominio para adultos mayores, un convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, permitió que 30 adultos mayores fueran beneficiados con la entrega de un condominio de viviendas tuteladas ubicada en calle 5 Oriente con avenida Circunvalación Norte acá en la ciudad de Talca. La ceremonia de entrega de las llaves de las nuevas casas se llevó a cabo en el mes de enero presente año y contó con la presencia de la Directora Nacional del Senama, además de otras autoridades. Estos condominios de viviendas tuteladas son para los adultos mayores autónomos que no tienen dónde vivir, que están de allegados y en algunos casos en situación de calle. Es una prioridad que tengan su casa y puedan vivir independiente y lo mejor posible. Los proyectos invertidos significan una inversión sectorial de 670 millones de pesos y las soluciones habitacionales de los adultos mayores, en el caso de Talca, con estas viviendas tuteladas son de la mejor calidad, con accesos especiales, con elementos de seguridad para la movilidad de los beneficiarios y espacios públicos amplios y modernos. Hemos logrado agilizar un proceso que había tomado un ritmo un tanto lento y la verdad es que estamos entregando estas casas que faltan a adultos mayores que habían hecho su postulación oportunamente y la verdad es que ya nos tenemos que abocar a otro tipo de dificultades. Este es un proyecto innovador, este es un proyecto nuevo. Nos hemos encontrado con cosas en el camino que hemos tenido que ir solucionando, como el tema de la electricidad, como el tema de la organización que ellos se tienen que dar, porque si bien es cierto son viviendas que se entregan en comodato, pero son viviendas que tienen los gastos normales que tiene una casa, luz, agua, mantenimiento, y en el caso este en donde se hace una convivencia comunitaria, hay que tener ahí un trato especial de ellos fundamentalmente, porque nosotros somos facilitadores, nosotros no dirigimos la vida a los adultos mayores, ellos tienen su propia vida, ellos tienen sus propias inquietudes, tienen sus propios problemas y nosotros solamente somos facilitadores. Muy bien, muy bonito, con todo respeto, todos los respetamos. Y la mañana amanece, ¿cómo está, señor Margarita? Bien, y usted bien también, qué bueno, les digo. Hay una sana convivencia. Sí, hay todo. ¿Sí? Muy bien, sí. ¿Se conocen entre todos? Entre todos, los habitantes que habitamos antes, sí. ¿Y cómo se ayudan? Unos con otros, sí. Cuando hay enfermos hay una señora que los lleva, cuando están las señoritas, van, va la señora, los lleva al hospital, a las polis. ¿Cuánto tiempo lleva usted? Yo ya voy a cumplir un año aquí ya. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo ha sido vivir acá? ¿Cómo lo ha pasado en tener su casa? Muy bonito, muy bien, muy tranquilo todo. Pero sigue visitado, ¿no? Sí, mi familia sí, sí. ¿Me viene a ver? Mi familia me viene a ver. ¿Le ha cambiado la vida? Mucho, para lo que pasábamos antes, solo. Bueno, solita, arrendaba yo mi casa, pagaba 40 mil pesos y ganaba 75. No me quedaba nada para el resto del mes. ¿Y ahora cómo lo hace? Ahora me rinde un poquito más la plata. Sin lugar a duda que esto es un proyecto muy beneficioso para los adultos mayores, como en el caso de la persona que se entrevistó, que vivían solos. Y aquí la diferencia, que en esta vida hay profesionales que están atentos al cuidado de los adultos mayores. Imagínense que ese enferme, que tenga que estar solo, en estas casas tuteladas, justamente está la tutela de profesionales, especialistas, tanto en medicina, en educación física, por ejemplo, le hacen ejercicio, los van a visitar, es decir, una vida y una muy buena calidad de vida para estos adultos mayores. Vamos al plano policial, porque gracias a denuncias anónimas, personal de la brigada investigadora de delitos económicos, Talca, Bridec, incautó, digo, desde una bodega ubicada en un domicilio del sector norte de Talca, tres cajas con fuego artificiales de al menos 20 variedades, entre ellas, petardos y estrellitas, infringiendo abiertamente la ley sobre el control de armas. Este material pirotécnico sería puesto a la venta en la ciudad de Talca por un comerciante ambulante, quien quedó en libertad a la espera de citación por parte del Ministerio Público. Cabe señalar que estas dos cajas de fuego artificiales serían un total de 2.100 especies que fueron avaluadas en cerca de 5 millones de pesos. El comerciante ambulante de esta ciudad estaría almacenando fuego artificiales en su domicilio particular. Bueno, a raíz de lo mismo, nos acercamos, logramos ubicar a este comerciante ambulante, nos entrevistamos con él y él, en forma inmediata, indicó que efectivamente tenía este tipo de fuego artificial en su domicilio particular, el que nos hizo entrega en forma voluntaria. Estamos hablando de 2.100 unidades aproximadamente, donde tenemos voladores, estrellas, detonadores, bengalas, entre otras, las que, a través de la ley 17.798, que es control de armas, están prohibidas el almacenamiento de los domicilios particulares. ¿Qué le dijo esta persona respecto a la origen de esta ciudad? Bueno, él manifiesta que como comerciante ambulante, en el tiempo pasado él comercializaba en la ciudad y una vez que la ley fue clara, él la almacenó y lógicamente la ley es clara en este sentido y dice que está prohibida el almacenamiento de este tipo de productos de los domicilios particulares. ¿Qué se realiza ahora con estas especies? Estas especies serán remitidas a la Fiscalía Local de Talca. ¿Esta persona quedó en libertad? Esta persona fue puesta en libertad el día de ayer y por instrucción de la Fiscalía y nosotros hacemos un llamado ahora, no obstante, a la comunidad de darle las gracias por este tipo de llamados y darle, seguir motivando en el sentido de dar cuenta de este tipo de situaciones el propio beneficio de ello y para dar de alguna manera tratar de no causar daños posteriores que nos vayan a perjudicar físicamente a nuestros cuerpos y así como nuestros bienes muebles propiedades en el sentido de que estas especies puedan ser producto de algún incendio. ¿Qué tendrían que hacer las personas que tuviesen efectivamente guardado este tipo de elementos? Bueno, acercarse con nosotros y hacer entrega. Nosotros haremos el trabajo correspondiente con esta especia. Nos vamos ahora hasta la comuna de Sagrada Familia. Recordarles que estamos en el resumen de noticias de la semana. Se llevó a cabo en Sagrada Familia la octava versión de la fiesta de la chicha de Rincón de Mellado, una de las principales festividades criollas de la región y del país. Cientos de personas se dieron cita durante el fin de semana pasado en la localidad de Rincón de Mellado en donde se desarrolló una nueva versión de la fiesta de la chicha que demostró con folclora, gastronomía y juegos típicos ser una de las más importantes del país. Así, en un gigantesco rancho de campo los visitantes disfrutaron de asados, anticuchos, empanadas, pebre, cuchareado, marisco, todo ello regado con vinos elaborados en esa zona, rica en viñedos y obviamente chicha, una de las más sabrosas del país, complementado con el folclor junto a la animación del rostro televisivo el curicano Francisco Saavedra. Sobre el escenario, los tres días de fiesta desfilaron con cantos, estonadas, bailes, payas y cuecas, diversos conjuntos folclóricos. Estar aquí en esta fiesta criolla en el rincón de Mellao como es la fiesta de la chicha, una fiesta que se ha hecho totalmente del pueblo que ha ido creciendo de año en año y eso es lindo cuando las tradiciones chilenas crecen con la raíz pura del campo chileno. Definitivamente creció esta fiesta de la chicha. Claro, o sea, de todas maneras, nosotros nos preocupamos de una puesta de escena espectacular con la gente de la municipalidad queríamos algo diferente, queríamos algo más grande junto con la Junta de Ciro número 14 acá de Rincón de Mellao queríamos demostrar que podíamos hacer algo más y lo estamos haciendo. Nos hemos preocupado de tener buenos artistas, una parrilla programática que hasta el día tú me dices ahora son prácticamente las nueve y media y nos faltan cinco conjuntos todavía porque había mucho interés de venir. La animación también de Pancho Saavedra que también le dio un poquito de de color también nuestro amigo el turco con las cuecas choras espectacular. Bueno, esta es la bondad de una chicha muy dulce que tiene 15 días nosotros estamos sacando una que tiene 15 días y que está todavía dulce fermentando todavía fermentando por eso que no se le pone el este para que no se reviente no se pone el corcho entonces una de uva país que es de rulo entonces eso le da la característica de la chicha yo he probado chicha de manzana por ejemplo y es un poquitito más ácida que esta esta tiene la uva la uva dulce esto está fermentando recién ¿no? si tiene fermentando todo y eso que tiene 15 días por eso la gente la está llevando y la está llevando solamente para que respire arriba no con el corcho ningún producto químico esto es natural esto es natural solamente la uva se echa a los pozos se refiega en la máquina o a mano a la zaranda y si hablamos de nuestras tradiciones les quiero contar que en este recorrido por la región del Maule llegamos hasta el sector Mirarríos en la comuna de Gualañé porque allí un grupo familiar realiza una tradición la vendimia de Mirarríos le invito a ver el siguiente reportaje conducido por Michel Quesada con esta nueva serie de documentales de Molivisión si no te quisiera recorriendo la ruta J60 camino que une la ruta 5 Sur con la costa curicana nos encontramos con una de las tradiciones más antiguas de nuestro país y por qué no decirlo del planeta la fiesta de la vendimia a mayor o menor escala la vamos a conocer en el día de hoy pero en un lugar muy tradicional muy pequeño pero muy pintoresco como es Mirarríos en la comuna de Gualañé los invito a conocer esta tradicional fiesta y en la localidad ya de Mirarríos encontramos a una familia muy tradicional y muy joven son 5 hermanos que están desarrollando esta antigua tradición de coger y recoger la uva cortar moler pisar la uva y obtener la mejor chicha y el mejor vino de aquí del secano costero para ello vamos a conversar con uno de sus hermanos Luis Alberto que nos va a contar un poco cómo nació esta idea cómo la han mantenido durante el tiempo y cómo funciona todo hola cómo están amigos de Molivisión mira esto es una cuestión familiar lo primero que tenemos que partir diciendo que la viña es una herencia que nos dejaron nuestros padres nuestros abuelos pero que con el tiempo ha ido disminuyendo la cantidad esto es lo mínimo pero nosotros como una forma de mantener todo esto lo que hacían nuestros abuelos lo que hacían nuestros padres nosotros lo hemos querido mantener para que esto no se vaya perdiendo en cuanto a la identidad de la zona de Gualañé es uva para ahí que se lleva la máquina que ustedes seguramente van a ver más adelante y aquí con mucho esfuerzo con mucho empeño se tiene que dar vuelta la máquina moler para que finalmente los granos finalmente se convientan en el jugo y ahí es justamente la máquina es la que separa el grano ya molido y de lo que se llama escobajo que es finalmente lo que sostienen los granos y que es el escobajo obviamente se va sacando aparte para no dañar justamente este producto que finalmente es la chicha la que todos seguramente degustamos más de alguna vez lo invito para que pasen a ver este producto acá en la zona de Gualañé pero dejo claro que esto es una cuestión familiar y lo mantenemos para que esto no se vaya perdiendo y aquí se hace cada jornada cuando se desarrolla la vendima lo llaman la vendima a los pobres acá se reúnen en una especie de mingaco una minga como también popularmente se conoce aquí a la gente no se les paga vienen ellos por iniciativa propia en términos de colaborar al mediodía se comparte un almuerzo y después ahora en la tarde se sigue dando vuelta esta máquina y la gente va trayendo las gamelas los canastos con la uva y lo van depositando arriba en la parte superior de esta máquina que finalmente va a transformar en el producto que es el producto final la chicha pasamos a la viña vamos los invito vamos acompañen pues ya llegamos al proceso de la molienda quizás el corazón de la vendimia y le vamos a consultar a Marco cómo funciona más o menos este proceso Marco de recoger la uva a traerla hasta aquí deja de descansar un poquito hola mira bueno esto es una viña artesanal de rulo llamémoslo así secano entero claro pero sí desolventada solamente por lo que es lluvia natural y bueno como tú puedes ver llamémoslo así una viña orgánica totalmente natural este proceso en este momento estamos en plena vendimia en la cual tenemos una máquina artesanal llamémoslo así de los años no sé de la revolución industrial podría ser de Europa que llegó a esta máquina y así se está siendo utilizada de la década llamémoslo de los años 40 que está en nuestra familia como tú puedes ver una tradición familiar que todavía nosotros la mantenemos acá en la zona acá es como te dijera que es la comuna de Gualañé localidad de Mirarrío cuéntanos ahora quiénes están aquí y cuáles son las funciones de acá bueno acá están mis colaboradores acá que es el hombre monoqueco podríamos decirlo que es un hombre popular acá de la zona cocoyo tenemos a Chicho también que también es un fiel colaborador de nosotros y gente que acá todos los años amablemente viene a cooperarnos como el hombre ahí del tractor también que nos pasa sus recursos y sin caerse también otra de las partes fundamentales de esta vendimia es tener una buena alimentación una buena colación para que los trabajadores tengan la energía suficiente para poder terminar el día y terminar esta jornada de vendimia y para eso hay una encargada por supuesto y es otra de las hermanas Cabello y ella es Jaquelina que le vamos a consultar cómo ha estado el tema de la cocina ella es la jefa y administradora del casino que tiene hoy día esta vendimia Jaquelin ¿cómo estás? bien hola ¿cómo estás? muy bien cuéntanos un poquito de todo lo que has tenido que preparar hoy día desde temprano me imagino sí ensalada surtida y tenemos acá un rico mariscal ya perfecto y el porotito y esa también y de segundo plato el poroto con rienda el famoso poroto con rienda ¿cómo ha estado la venta de la comida? ¿cuál ha sido el plato preferido? buena, 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 buena ¿el plato preferido de los tejados? los porotos aunque ustedes no lo crean los porotos han salido bastante perfecto ¿a qué hora empezamos con la cocina hoy día? hoy día como a las temprano a las nueve nos pusimos a trabajar para que a esta hora perfecto ¿y en la tarde va a quedar algún así como el raspado de olla? sí, sí por supuesto siempre queda ya, perfecto ¿cuántas personas va a atender hoy día? ¿cuántas comensales tenemos? como 30 30 30 más o menos ¿pero no ha fallado el cálculo? no, bien sobra siempre sobra la comida ¿aquí es tradicional esta fiesta para ustedes como familia durante tantos años? sí desde que era chica todos los años se hace ojalá que siga así porque es una tradición de familia bueno, te dejamos cocinando entonces que no se lo nos eche mal ok, ya para mí no hay alegría ningún placer me divierte para mí no hay alegría ningún placer me divierte en esta cava que está sumergida en las entrañas de la tierra y a una temperatura no superior a los 16 o 17 grados están guardadas estas barricas de madera de roble americano donde se va a almacenar por dos o tres días la materia prima el zumo de uva que próximamente y una vez que alcance el color observado a través de este cristal vamos a obtener la mejor chicha de aquí de este sector en Gualañé en Mirarrío y con este viñedo de fondo de la variedad país y que promedia unos 150 años de antigüedad queremos agradecer a usted por la sintonía y queremos agradecer también por supuesto a la familia Cabello Garrido que nos ha invitado a conocer este bello proceso de la vendimia en la cámara Marcos Díaz Reyes Mitchell Quesada para Mollivision Dicen que soy porfía que nado aguas arriba y dicen que soy porfía que nado aguas arriba y pa' mí no hay causa perdida mientras yo pueda insistir diciendo donde nací entiérrenme por ahí pero si me muriera en tierra de afuera vaya donde vaya yo me devuelvo me voy a ese pueblito que tanto quiero y allí con su permiso señor de nuevo me muero y allí con su permiso señor de nuevo me muero si usted quiere ser parte de esta nueva serie de reportajes de Mollivision tan solo nos escribe a nuestro correo electrónico molivision.hotmail.com así de fácil nos cuenta sus inquietudes y nosotros podemos llegar hasta su domicilio de forma totalmente gratuita para ustedes queremos mostrar lo que hace nuestra gente la gente de la región del Mauro vamos a saludar a la institución de Carabineros de Chile que está cumpliendo 86 años este día 27 de abril así que para todos nuestros televidentes que sabemos que son muchos carabineros queremos enviarle nuestro saludo y también recordarle que este día sábado cambia el horario de invierno recuerde que cuando sean las 0 horas usted tiene que retrasar el reloj a las 11 de la noche porque comenzamos con nuestro horario de invierno hasta el mes de agosto estamos concluyendo nuestro resumen de noticias por molivision en la frecuencia número 73 de la compañía de cable pero también a través de internet usted nos puede ver en www.molivision.cl y también seguirnos a través de twitter arroba molivision nos despedimos desde el esquí número 1 Gustavo Sepulveda Reyes deseándole que descansa este fin de semana que sea muy agradable y si Dios quiere nosotros el día lunes a eso de las 21 a 30 horas le contamos todo lo que ha sucedido acá en la región del Maule durante el fin de semana muchas gracias molivision canal 73 y CN todo en comunicaciones presentó solo noticias un resumen con los hechos más importantes del acontecer provincial y regional solo noticias por molivision algunos de los hechos son los hechos